Bueno primero, vamos a ver esto y lo primero es, tenemos hojas de espinaca, entonces lo que vamos a hacer, alguien que quiera, alguien que quiera, alguien que quiera, que no va a pasar nada, que nos pueda quitarlo, que no es el otro, que te van a hacer comer las espinacas, que no te gusta, bueno lo que vas a hacer es, como no le gusta lo van a achacar. Vamos a hacer el tallo, vas quitando las hojas, tiene una rareta, así vale, esto es el siguiente proyecto que se está aquí en casa, o para ellos, ya que tenemos hojas de espinaca, hojas de espinaca, ya que tienen todas las espinas y alcohol, la forma es normal, de 96, entonces este tema, ya que vosotras termináis de... Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a poner alcohol, bueno, otra voluntaria que tenemos aquí, que va a, que nos va a cojarlo bien, así que no se sucede, sabéis que todas las plantas tienen crinofilio, ¿no? Entonces, pues, están esas espinacas, entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a sacarlas bien para recuperar esas espinacas y que salgan la cronofila, ¿qué tal? Son macos, ¿eh? Un agujo, hijo. Bueno, yo no tengo gusto ni el amoníaco, si, el alcohol, como puedes decirle, que el cosas son lo tienen, que tienen crítico porque el bien, la cronofila. Bueno, miramos esto, entonces, vamos a comer, a ver, así, y lo que vamos a comer, va a ver, entonces, vamos a comer, se va a ver así, y... ¿Para? 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 Bueno, lo primero que vamos a hacer es ¿Para? 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 Vamos a ver si es el plan con la que no podías traerte está funcionando ¿Por qué? ¿Para? 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 Eso, mira. Eso, eso. Eso. Bueno, ahora lo hemos hecho antes entonces pues este líquido ya lo hemos dejado por ahí por donde tenemos, ya que habrá salido este líquido, ¿vale? ¿Vale? El... Entonces, ¿cuántos tipos de clorosila? Más o menos. ¿Dos? Vale. Pues la de dos, pues vamos a tocarlo por debajo. Tiene un poco de clorosila. Tiene un poco de clorosila. Tiene un poco de clorosila. Entonces, a ver, esto lo que pasa aquí es que esto va a tomar las diferentes colores. Sobre todo lo que dice aquí las moléculas. Las moléculas no son las pequeñas de la masa. Tiene un poco de clorosila. Tenemos dos chicas, como ha dicho que ya no es la posible. Hay que no ver. Hay que no ver. Hay que no ver. Hay que no ver. Tiene un poco de clorosila. Tiene un poco de clorosila. Yo no lo voy a hacer. Luego regresa el color. Vamos a enseñar, a ver. ¿Veis que va subiendo poco a poco? Y cada uno con un color ríos. Vale. Muy bien. Cuérdalo para luego que lo compré.